Bienvenidos a Jans, al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde os vamos a enseñar algo tremendamente espectacular, que es una nueva actualización, una nueva fase, una nueva update de Goku, que tiene que ver con el Festival de los Universos y con esa gran actualización gratuita que han lanzado. Estamos aquí en el canal para enseñaros todo el contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, tanto el gratuito como el de pago, como muchísimas cosas, además de aprovechar que el Dragon Ball Xenoverse 2 lo tenéis en oferta. Bien, vamos con el vídeo de hoy, pero antes tengo que deciros, dejadme presentarme. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y, por supuesto, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, lo primero que tengo que enseñaros es esta foto, ¿vale? Esta foto que han enseñado a Goku, ¿vale? Donde podemos conseguir ciertas recompensas esta semana en el Festival de los Universos. ¿Cómo? Pues bueno, subiendo la camaradería, que os he explicado cómo subirla. Tienes que hacer misiones, en este vídeo vamos a hacer una misión con los Gokus, para que lo veáis, y con la camaradería vais a desbloquear una camiseta de Goku que está espectacular, que es la que estáis viendo aquí abajo, y vais a desbloquear una misión. Una misión especial que vais a hacer con Goku y que, además de hacer esta misión especial con Goku, os van a dar una nueva habilidad. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Subiendo la camaradería al máximo. ¿Dónde podemos ver la camaradería? ¿Datos de juego? ¿Vale? Y aquí tengo... no, datos de juego no. Era en... era en el mapa del universo 7, ¿vale? O del universo 11, o del 6, del que queráis. ¿Cómo podéis subir? Con puntos de gloria, ya lo sabéis, haciendo misiones, las podéis hacer secundarias, o las podéis hacer las que queráis. Nos vamos a presentar en el prepárate para el ataque Saiyan, la ponemos en fácil, seleccionamos a nuestro personaje ahora, seleccionamos también a los dos Gokus para subir la camaradería. Yo voy con este, por ejemplo, y con este Goku que me gusta, por ejemplo. Tenemos que jugar con Goku, ir haciendo misiones como las amistades en Dragon Ball Xenoverse 2, cuando subimos el tutorial de las amistades, aquí en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es cargar el ki, que nuestro Goku vaya funcionando, que vayan peleando, además han hecho la IA un poquito más inteligente, con lo cual, pues ya sabéis que... Pues perfecto, tengo uno menos. Perfecto, Tensián fuera, además conseguiréis puntos de gloria, que no hay problema por eso. Vamos a recargar el ki, se hace esta misión fácil, tenéis que subir la amistad con los Gokus, ¿vale? Es importante que con los Gokus subáis la amistad y esa amistad, pues en camaradería, desbloqueará al nivel máximo una misión especial y la camiseta de Goku, que promete ser tremendamente apasionante. Vamos a cambiar de mapa, vamos a ir, por supuesto, con nuestros Gokus, subimos la amistad como estáis viendo. He seleccionado una misión fácil, ¿eh? He seleccionado una misión bastante, bastante fácil. No os podéis quejar porque la misión es ultra mega fácil. Es más, si me los cargo a los dos, ya está, fin. Vale, Goku viene, lo eliminamos también, como estáis viendo. Me encanta que hable sin mover la boca, pero bueno. Estas recompensas, os voy a ir informando de todo, las tenéis disponibles durante que empiece el evento, ¿vale? Durante este evento del Festival de los Universos, vais a poder adquirir estas recompensas. Recomiendo que hagáis las misiones en offline para poder conseguir más cantidad de puntos y os lleváis siempre a Goku. Gente, llevaros a los Gokus, subir la camaradería, podéis llevaros a Goku y a Dabra, podéis llevaros a Goku y a Zamas, podéis llevaros a quienes de la gana, 30 puntitos de gloria que vamos a ganar. Y ahora simplemente para subir esa amistad, subir esa camaradería, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos al universo y hablar con Goku cuando lo encontremos por ahí. Los personajes van alternando, van cambiando. Esto me recuerda un poquito a Dragon Ball Xenoverse 1. Cuando salían los maestros en el mapa, tardaban en aparecer. Parece que han copiado la estructura del Dragon Ball Xenoverse 1. Algo que a mí me parece curioso y algo que a mí me gustaría, me hubiese gustado que los instructores hubiesen estado en una posición fija sin cambiar. Porque esto te obliga a entrar en la sala, a hacer una misión y ver cuándo vas a encontrarte con Goku. Una vez hecha la misión, subiendo la camaradería, lo que tenéis que hacer es ir a la sala del universo 6. En mi caso es el 6, pero podéis ir a la que queráis. Da igual a la que vayáis, os van a salir los mismos personajes. Os vais a la sala del universo 7, he dicho 6, a la sala del universo 7. Entramos y ahí estará Goku. Si está Goku, como estáis viendo ahora, pues simplemente lo que hacemos es hablar con él. Hablamos con él, lo tenemos a dos estrellas, como estáis viendo, y vamos subiendo la camaradería. No es nada complicado, ¿vale? No es nada complicado. Simplemente tenéis que hacer misiones, como estáis viendo, con Goku. Lo tengo a dos estrellas. O sea, vais haciendo y vas jugando. Cuantas más misiones hagáis, mejor. Habláis un rato. Seleccionar a Goku y a Zamas, ¿vale? Gente, Goku, Zamas, tenéis bastantes personajes en los cuales podéis adquirir cositas bastante interesantes. Volvéis, hacéis misiones y así. Yo creo que está bastante bien y yo creo que lo hemos explicado todo super mega hiper bien, ¿no? Para subir la camaradería, para ganar, pues como os explico, os voy a poner la pantalla, esos objetos especiales, esta camiseta especial de Goku, que yo la quiero, por supuesto, y esta misión alternativa que traeremos al canal una vez consigamos, pues, desbloquear la camaradería al final de Goku y que iremos trayendo al canal para poder enseñaros respecto a Dragon Ball Xenoverse 2. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Me ayudaríais muchísimo. Canal secundario oficial, donde vamos a empezar la serie de Spiderman's My Morales, donde estamos consiguiendo un montón de cosas y vosotros me estáis ayudando. Instant Gaming para juegos muy baratos, podéis ayudar al canal comprando un montón de cosas. Y chicos, nosotros nos vemos, por supuesto, aquí en el canal con más vídeos de Dragon Ball muy pronto. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!